Yo quiero invitar a usted para salir de su hogar ahora, a una, para venir para acá, yo quiero, yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted, yo quiero orar con usted. Ay, que grande, que que os aquí en esta noche. Hay salida para, hay salida, hay salida para subir, número 16. Hay salida para subir, para subir. El momento que usted hablaba, yo hablaba para mí, mi sierva, has pasado un desierto muy grande en su vida. Mi sierva ha pasado un momento de gran aflición en su alma. Y yo quiero, quiero hacer algo nuevo, nuevo para su vida. Y Dios, así, me mostra a usted, caminando y una, y un camino, un camino, un camino, un camino, pastora. Y un camino, un camino, entre muchas piedras, muchas piedras. Y yo vi sus pies heridos. 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 hay muchas hay lugares que usted nega y que muchas veces no no fue confiabilidad como no fue confiabilidad mas Dios está en su vida Dios en su vida y aquí en este hogar, en este país hay un tiempo de Dios para tu vida hay un tiempo pero Dios te vieron en Brasil en Brasil Dios en su vida y aquí está Dios no da un shock 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 Dios Dios en este hogar en esta noche para tratar todos elita el disparate yo voy a llevar para sanar heridas de alguien de muchas mujeres la patina y el amas aquecer a no ser de su corazón en otro en otro país y así dijo el Señor yo te trouxe a este lugar para sanarte para que tus cosas sanar otras heridas hay una unción de seco hay una unción de seco está naciendo está naciendo está naciendo de獄 para sanar el ser de alguien un